Nos encontramos en la productora de Quique 21 porque vinimos a conocer un poco más del personaje de Beto Espinosa. Vamos a ver qué tal y qué nos puede contar. Y todo esto usted lo va a ver en Secreto Voces. No, estoy ocupado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Adelante, por favor. Bienvenido a nuestra oficina aquí en Quique 21. Aquí es donde trabajo yo habitualmente, no tan solo en televisión, sino que también es habitual generar trabajo acá, ideas, libretos. Trabajamos mucho en conjunto con muchas personas. Y aquí se desarrollan un poco las locuras que llevamos y plasmamos en televisión todos los fines de semana, gracias a Dios, a través de Mega y con mucho éxito. Acompáñame yo un poquito a la oficina. Bueno, aquí generalmente todos tienen reuniones periódicas para poder llevar a cabo, como decía yo, libretos, ideas. Aquí tenemos nuestra plaza de recreo, zona de recreo, almuerzos, varios. El Fakir nació en otro canal, pero aquí es donde desarrolló un poquito más su carrera, fíjate, el Fakir. Vamos a hacer las preguntas. Si no responde bien... ¡No, es el rojo, es el rojo! Oye, antes cuando hacía el programa el Che se nos va a exportar alante y se caía, pero ahora aquí la está llegando. Oye... Pichulecho, por lo menos. Si no responde la pregunta, te vamos a sumergir en esa piscina con agua completamente helada. Pregunta número uno, dice así. ¿De quién es la guagua de la Ina? ¡Del marido! ¿De quién? ¡Del marido! ¡Incorrecta la respuesta! ¡Incorrecto! ¡Al agua! ¡La Ina le sopló! ¡Eso es lo que nos dijo él, po! Oye, oye, guatón. La Ina le sopló, le dijo que este así le hizo. ¡Vamos con la segunda pregunta! ¡Casi, oye, guatón! ¡Y dice así! ¿Te puedo hacer la pregunta? ¿Quién es el mejor comediante de Chile? ¡Chichimante, cuérono! ¡Bájenlo, guatón! ¡Bájenlo! ¡Métanlo al agua! ¡Súbelo! ¡Ese fue el maracón del Drago, ah! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ojalá haya vuelto! ¡Se murió, guatón! ¡Bájalo, guatón! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Se murió, guatón! ¡Bájalo, guatón! ¡Bájalo, guatón! ¡Bájalo! Yo voy en la calle y ya no me grita nada, me dicen, escucho, ¡ajú! Que era el grito característico del Fakir Y miro y no hay nadie Se escucha y la gente como que se cohibe a hablarme y decirme cosas Pero uno sabe al tiro que se están refiriendo a uno cuando escucha el ¡ajú! Característico del Fakir No me duele No me duele ¿Qué pasó? Tiene un amigo que dice que no siente dolor, se puede comer las cosas y dice que uno le pega y no le siente dolor Miren, 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 pégale, pégale, pégale Yo soy experto No, si me estoy juzgando ya nomás, juzgando ya nomás Si no, si no me duele No, si usted dijo que no me duele No, me déjame ya Venga, me déjame ya Pégale ahí, pégale, pégale En el hombrito No, si no me duele Eh Pégale, juega Ven, o más fuerte Una patada Ya, una patada Esto me encanta ¡Oh! ¡Oh! Aprovechemos que está en el suelo, mira, aprovechemos que está en el suelo ¡Oh! Póngase para allá Póngase para allá, pégale, pégale, pégale Ya, pasemos por arriba, pégale, pégale, pégale Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué pasa por arriba? Aprovechemos, 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 quítale Afirma a ver ¡No, mérdame! ¡Oh! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah! ¡Oh, sí, se lo ve! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡ Estoy hablando del año 2008, 2009 Hasta el día de hoy, gracias a Dios Me llena de satisfacciones Porque yo recorro el país Gracias a mi personaje De Beto Chupeta Ha sido un muy buen periodo Con ese personaje Que lo quiero mucho No hay paso ¿Alguien dijo hueco? Porque yo sano Esas cuestiones también No, no, no Esa cara Y yo también ¿Cómo está? Chupeta maravillosa Chupeta maravillosa Para el cáncer Para todo Muy contento de estar acá Ando haciendo promoción Ando ofreciendo Mis servicios múltiples acá Y por eso que viene Este almacén Al almacén Don Beto ¿Qué? Es que necesitamos Es el problema que tenemos El tartamudeo Oiga, pero por eso mismo Podríamos hacer un canje Yo le presto mis servicios a usted Y yo hago unas sanaciones Entonces nos vamos a meter y muta ¿Qué parece? Poetida Salvatemos A ver, venga para acá Buena Sí, venga para acá Oh, que está cagado Este otro A ver, déjenme subirle el pañal Un poquito Eso, eh Muy bien Vamos a sanar a este caballero ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Daniel ¿Qué te parece que este poeta? Ah Oye, que está cagado Por la chucha Y bueno Luego voy a sanar Voy a sanar ese problema Que usted tiene Esa tara Que tiene Esa bocota Pero para eso voy a utilizar Mi pollo chamán Que siempre me acompaña Y está siempre a mi lado Por eso mucha concentración El pollo va a buscar ¿Dónde tiene el problema este señor? Ya, por el vivido No, pues si tiene problema La cagad ¿Dónde está el problema? Es la cagad Saluda, pollo Muy bien Busca, ahí está Uh, ¿qué pasó? Usted no se la va Nosotros no sabemos la verdad Oye, este hombre tiene un tumor ¿Qué tiene ahí, este otro? ¿Qué viene? Pollo chamán, sánalo Clíntelo, purifícalo Para que este hombre nunca más Tenga maldad en la boca Para que pueda hablar como una persona normal Para de sufrir Para que este hombre esté sano Para de sufrir 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 Oye Tranquilo Para de sufrir Oye que está Sacó la acción Hacete el huevo Muy bien Señoras y señores Muy bien Amigo mío Tú ya estás sanado Ahora Vas a poder pronunciar palabras bonitas Y coherentes de tu boquita Hagamos una prueba don Che Habla Me parece Que estoy sanado don Che Miren como hablo Se da cuenta don Che Este señor está sanado De esa tatatatatatatareta Así que ahora Ya dejó de sufrir Un aplauso para él por favor Ya está sano Don Che Bueno Te quiero pedir una cosa Me siento súper bien ¿Se siente bien? Ve que habla bien Mire don Che ahora Esta es una lista Que tengo del almacén Para que usted Me lo manda a mi domicilio Por el canji Que hicimos ¿De acuerdo? Cállate tantamu Yo hice muchos videos Después del dinosaurio Antonio Yo comencé haciendo Unos videos con el guatón de la fruta Con Gustavo Becerra Que era Tulipán y Solorza Que no era un personaje específico Era un par de idiotas Un par de ladrones estúpidos Que le salía todo mal A mí me gustaba mucho hacerlo Porque la gente se reía mucho Por la tontera Porque mezclábamos el realismo Con la estupidez Entonces era Mucho exterior Mucha calle Y eso no veía muy bien Buenas noches Bienvenidos a un capítulo más De En su propia FUNA El día de hoy Dejaremos al Sácate el abrigo verde El día de hoy Dejaremos al descubierto A un estafador Del rubro De las cortinas Y lisillos Él lo que hace Es cobrar el dinero Y luego desaparecer Pero el día de hoy Se le acabó el juego Al igual que De todos los que tienen Antena satelital pirata ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! En su propia FUNA Nos encontramos junto a Clark Kent Gacitúa Y Lisa Lane Pérez Ellos son matrimonio Y fueron estafados Por Juan Solorza Cuéntanos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un día Revisando el diario Vemos un aviso Publicitario En el cual un hombre Vendía cortinas Y bueno Nos estafó Sí Nos cobró una cifra Considerable Y se fue Y no volvió más ¿Cuánto fue esa cifra? Un millón doscientos Y la segunda vez Y la segunda vez Y la segunda vez Nos cobró Ochocientos mil pesos Profesional ¿Ven cómo está? Pasa adelante Vengo con uno de las cortinas Pasa adelante Permiso Oiga, ¿qué le pasó con su... ¿Por qué anda con muletas? Ah, mira, como caja Toda la noche Uy, le faltan harta cortinas Todas las cortinas Hay harta pegita Toma asiento nomás Está en su casa Muy bien Juan se hace el simpático Y nos hace creer Que es un experto En el tema de las cortinas Dígame ¿En qué la puedo ayudar? Usted vio mi revista Seguramente me llamó Por el anuncio Sí, por el anuncio La llamé Quiero entonces Que me ponga cortinas Toda la casa Y ponerlo Las de abajo Podrían ser de lino ¿De lino? ¿Ya? Y las enzimas gruesas No, buclé Podríamos tener un satín Un satín mezclado con buclé Y un che de foie Que le podríamos poner ahí al borde Al borde Pero en un tono que combine A ver, serían Este trabajo Este trabajo En total Sin descuento Ahora estoy hablando todavía Pero no se asusten Serían 799.999 Carefalo Tendría que hacer una rebajita 10% de descuento Pero tendría que pagarlo Al contado ¿Sabe lo que pasa? Que yo Acá sinvergüenza No es por usted No es por usted Pero sabe que Uno tiene que protegerse A mí me han estafado Mucha gente Entonces yo prefiero Chin, chin Yo también tendría que consultarlo Con mi hija Es que si usted le consulta Pierde el 10% Sinvergüenza Oiga, sí Mire, le voy a hacer una muestra De algunas cosas De telas Que yo ando trayendo De cortinas Por ejemplo Yo para este ambiente Yo creo que ¿Se da cuenta? Esto le quedaría perfecto No sabes nada, Solorza Y el otro Este, mire 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 la combinación Grecioso Chanta O sea, esto se lleva Esto se usa La combinación quiere destaque Uno de otro Impacta La gente cuando entra Impacta Acá Mire Uy, qué lindo es Bueno, esto es De una cortina Que tenemos en la casa Mi señora Si yo se la hice De una cortina Es como ve el material Mire el material Se da cuenta Es otra cosa Se da cuenta Imagínéselo En el living Allá No me queda bueno Esto a mí ¿Cómo sabes Si me queda bueno? No, señora No, por favor No, señora Sí, déjeme probármelo ¿Cómo sabes Si me queda bueno? Señora Oiga No, es que ¿Ves? Mire cómo me queda ¿Te gusta cómo me queda? ¿Ves? Ay, bonito Mire Está bien Guau La manzarra Que tiene la abuelita Del tío Emilio Uno de los personajes Que a mí me gustó mucho Hacer Y todavía hacemos eventos Con ellos Son los hermanos disco Que eran los Picholades Picholades for you Que eran Canciones al estilo De los años 70 y 80 Que nosotros transformábamos Al estilo Picholade Que le llamábamos ¿Qué tal los hermanos disco? ¡Gol! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Y eran dos hermanos mellizos Muy coquetones Pero gorditos Y eso era más o menos El estilo de los hermanos disco ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 Felicidades, felicidades. Otro por Chimini Team. No hay problema de la hora que es viejo, ¿no? Ficholation para el que no quiere char, ¿eh? Yeah. Bueno, nosotros vamos a cantar un tema primero que todo, dedicado especialmente... Con mucho Ficholation para ti, Lucho. Gracias. Lucho, para ti. Con mucho Ficholation, ¿eh? ¡Como! ¡Vamos, amigo! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No, tranquilo, no es para mí, no es para mí, es para mis hermanas. ¡Rosita! ¡Rosita! Ahí está. Te compré unos besos acá. Yo sé que se comía la comida. Ahí tenéis cinco lucas, po. ¡Ya! ¡La bordo! ¡La fía, la fía, la fía! ¡La fía, la fía, la fía! ¡Está picando el burro! ¡La fía, la fía! ¡No! ¡Qué dolor! ¡No te digas nada! ¡Sácalo, cálalo, cálalo! ¡Dame, Rosita, ya, ya! Ya te pidiaste varios la otra vez. ¿Cuánto le pagaste, Casio? Oye, ¿quiere que le diga una cosa? La vamos a traer achacadita de adentro usted, casi. Ya, casi nos bote el muro. Vaya, vaya, Rosita, vaya, vaya. ¡Dios! Bueno, plata es plata, po. Botín es botín. Gracias, compadre. No, no, que gracias, todavía falta una de mis hermanas. Bueno, por lo menos que sea la rica, po. ¡Juana, Juana! ¡Vení, vení! ¡Juanita! Yo me voy y la... ¡No! Yo me voy y que siga otro. ¿Cuántos besos va a comprar? ¡Vámonos en Cáceres! Espera, espera, espera. ¿Usted vende besos? No, estamos cerrando ya. ¡No! Todos los que estamos en el muro tenemos unas ciertas características y tratamos de plasmarlas en un libreto, en una rutina. O sea, yo tengo ciertas capacidades, Pato tiene otras que yo no tengo, que él tiene, nos complementamos. Entonces, la idea es hacer un todo. Dentro del lenguaje somos diez, tres mujeres y siete varones. Seis. Y Gonzalo. Seis. Tratamos de plasmarlo y cada uno desarrolla una labor distinta. Mi amor. Pucha, es que hace harto tiempo me doy cuenta que entre nosotros no pasa nada, po. Bueno, sí, la verdad es que como que nos falta emoción en nuestra vida, algo distinto, no sé. No se me ocurre nada. Oye. Ah. ¿Y si hacemos un trío? ¡No! Sí, hagamos un trío. ¿Aguelando en serio? Sí, yo tengo una amiga. ¿Quién? La Cecilia. ¿La Booster? ¡Sí! ¡Cecilia! ¡Pasa! ¿Hasta acá? Sí, está acá. ¿Hasta acá? Llega a ser un trío. Bueno, yo me voy y me voy a la casa. La coquete de hallado. ¿Pero esta es la Michelle? La Michelle. No, no, la Michelle. No, no. Comenzando el año hicimos una rutina del pastor que era muy, de verdad, era muy ligada, era muy realista, en el sentido de que él, el Pastor Cid, si alguno recuerda, era muy extravagante, muy histriónico para mostrar y tenía un tipo de voz muy especial. Oye, no sé cómo no se destruía sus gargantas, sus cuerdas vocales. Y yo traté de hacerlo lo mejor posible. Y eso fue cuando yo empezaba a llamar, a decir, ¡Hola, gritar! Y ese tipo de cosas fue como que lo que me marcó cuando mi pastor Cid. ¿Cómo estás, Cid? Gracias. Nos encontramos en forma exclusiva junto al pastor más polémico de la televisión chilena, el Pastor Flynn. ¿Cómo está? ¿A qué te refieres con esa pregunta? Porque, mira, yo estoy acostumbrado a que la gente me trate bien, pero ese tipo de preguntas que nos vienen al momento, no entiendo por qué tanta agresividad en ese tipo de preguntas, yo entiendo que tú te estás yendo por otro lado, y la verdad es que eso no puede ser, porque yo no lo voy a aceptar, no lo voy a permitir, y ¿sabes qué? Para ese tipo de preguntas voy a decir lo mismo que dice Santa Chucha, y la chucha dice ¡Hilari, Hilari, eh! Perdón. Entonces, dejémoslo hasta acá, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo se siente? Pero, ¿por qué vienen esas preguntas? No entiendo, Quique. ¿Qué quiere decir? Porque siempre es la segunda lectura. Ustedes siempre quieren acosarme y reventarme aquí en televisión. Si yo vengo es de buena onda, no vengo a causar daño a nadie. ¿Y sabes qué? Yo por esas cosas no tolero esas cuestiones. ¿Y sabes qué? Yo ahora voy a hacer... ¡Me voy a matar! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre que se va a matar, se va a suicidar con una pistola de burbuja? Ninguna función, ¿no ve? ¡Calmado, hombre! ¿Cómo me dijo? ¿Se da cuenta que ese tipo de cosas ya están insinuando? Yo sé, yo estoy diciendo que... Capsiosas, preguntas capsiosas. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo entiendo tu ironía, Quique Borantel. Yo entiendo tu ironía. Pero no, no me voy a caer. No voy a caer en ese juego. ¿Y sabes qué? Voy a... ¡Voy a matarme! ¡Voy a matarme! ¡Ah! ¡Me voy a matarme! Oiga, pastor, ¿cómo se va a matar ahora con una onda? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo? ¡David mató a goliar! ¡Ah! Nosotros solo queremos preguntarle que está en paz. Solo eso. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, gracias por tu pregunta, Vanessa. Vanessa. Eso. Mire, escúcheme. Escúcheme bien. Porque, o sea, este, ¿cómo se dice? La verdad es que yo estoy en paz. Yo siento en plenitud. Estoy relajado conmigo mismo. Porque yo encontré mi centro. ¿Por qué? Porque yo, a través de las conversaciones que tengo con la gente día a día, yo logro llegar a ellos. Y ellos me entregan todo su amor, su cariño. Y yo con todo esto que he logrado, con el tanto esfuerzo y sacrificio, me siento orgulloso de lo que he construido. Y es por eso que yo me emociono con estas cosas. Y me siento muy feliz, muy feliz. Ya, pastor, usted sabe, Vanessa, que el pastor dijo una vez que en su templo había llovido oro. Y es cierto, pues. Muy cierto, Fepo. Es de verdad. Es más, traje una muestra acá para corroborar todo lo que ocurrió ese día. Mira, esto es una muestra solamente de lo que llovió ese día. Mire. ¡Oro! ¡Oro! Un tornillo oxidado, un clavo oxidado, una tuerca oxidada. ¿Cómo va a ser oro esto? ¡Oro! Mire. ¡Oro! ¡Oro! Otra tuerca oxidada. Estas son tuercas. ¡Oro! ¡Oro! ¡No, es oro! ¡Oro! Respóndeme usted ahora. Le contrapregunto. ¿Quién? ¿Quién mató a Marilyn? ¿La prensa fue? ¿O el diario, o la televisión, o el ratón Mickey? ¡No! ¡Fue Barney! ¡Marney fue el que mató a Marilyn Lynn! Igual que me quiere matar a mí, a la prensa. Claro, con sus cedudas canciones que dice, si las gotas hay de lluvia, lluvia de chocolate, cuando en realidad lo que tiene que caer es oro. ¡Oro! ¡Muátame el oro a la onda! ¡Oh! ¡Me está lloviendo! ¡Mira! 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 Bueno, amigos de ZAP, aquí les habló Beto Espinosa, de Morandé con Compañía. Gracias por haber venido a visitarme aquí a mi cuchitril, a mi lugar de trabajo. Ojalá, espero que estemos ahí en el estudio, acompañándolo a ustedes, chiquillos, y pueda agarrar una peguita ahí. Así que tiembla, baile, porque para allá voy, ¿eh? Marito Velasco, no hay diferencia entre tú y yo. Mira, mírame. Para allá vamos, ¿eh? Así que, chupeta maravillosa para vos.